Entrando al platillo de Julio. Qué rico huele. Yo próximamente voy a ir contigo, Julio, al restaurante. Vamos a ir. No, vamos a ir. Para que me tengan preparada mi mesa. Ah, por favor, con dos invitados. Oigan, bueno, pues agradecemos a todas las personas que se pusieron en contacto a través del Twitter y del Facebook de Monterrey al Día con el hashtag MoniQuieroSaber, en donde, bueno, pues hay muchas preguntas. Moni, obviamente ponen sus nombres y sus fechas de nacimiento, como tú siempre lo pides. ¿Te parece si comenzamos? Sí, de una vez. Bueno, vámonos con la primera. Su nombre es Nancy Noriega y dice, Moni, quiero saber si hay oportunidad laboral. ¿Para cuándo? Me urge. Soy del 13 de febrero del 77. No, no, a mí Nancy ya la traes. O sea, es una suerte increíble. Ahora, como es del 13 de febrero, cuállate que el número 13 es el número de la Virgen de Fátima. Yo creo que este año tuviste algo de problemitas, pero ya se te viene componiendo ya el 13 de noviembre. Ay, qué maravilla, qué buena noticia. Yo creo que vas a conseguir un muy buen trabajo y vas a estar mejor. Y también, yo creo que se cambia de casa. Ay, qué buena onda. No, pues muy buenas noticias para ti. Vámonos con otra pregunta. Dice Anabel García. Moni, quiero saber si voy a ser mamá por los últimos días de diciembre. ¿Cómo me va a ir en el parto? Soy del 1 de enero del 93. Fíjate que yo la veo que se alivia el día 31 o el día primero, amiguita. Ah, sí. 31 o el día primero, así que vayas haciendo tus planes, amiguita, para estas fechas. Yo creo que vas a recibir el año precioso con ese bebé tan hermoso que va a ser niño. Y lo más importante es que la vayan a hacer cesárea. Yo parto normal, no te alcanzo a ver, pero te vas a estar feliz. Yo creo que es primeriza. Yo creo que es la primera vez que tiene bebé. Pues es del 93. Es una chiquita. Pues muchas felicidades. Felicidades a mí. Yo creo que se alivia el día primero. Qué padre forma de comenzar el año. Felicidades a mí. Vámonos con la última pregunta de Twitter y luego nos vamos a los del Facebook. Dice Elda Walker. Moni, quiero saber si mi hijo es el papá de esa bebé que está por nacer. Él es del 8 de noviembre del 94. Qué fuerte. Así es. Fíjate que sí, lamentablemente sí veo que viene siendo el papá de esa niña, que es niña. Y yo creo que van a ser ahora ya para principios de diciembre. Y ahí, pues ahí, ¿qué puedes hacer? Hacerse responsable, ¿no? El señor hacerse responsable. Ahí la muchacha que está preguntando, yo creo que es la esposa del muchacho. Bueno, ella dice que es la mamá del muchacho. Ajá. Y él nació en el 94. Entonces es un jovencito. Tiene 21 años. Sí, pues sí, sí, sí es. Así que va a ser abuelita y muy feliz. Bueno, que le vea el lado padre, ¿no? Sí, que no se estrese tanto. Claro. Vámonos con las preguntas que hicieron a través de Facebook. Dice Chachi Almaguer. Moni, quiero saber si nuestra situación económica va a mejorar. Nací el 5 de mayo del 69. Y mi marido, Pablo Dieter, nació el 30 de diciembre del 68. Espérate que ya yo creo que ahora para allá el mes de enero se les viene componiendo muy bien el barco, amigo. Yo creo que para este, el esposo que viene siendo para el 30 de diciembre, que cuando cumpleaños, ya para el 2 de enero ya le cambió completamente la suerte y empiezan a pagar deudas. Y yo creo que van a estar ya mejor en cuestiones económicas. Yo creo que pasaron por mala racha. Ajá. Por cuestiones de un familiar de él. Ay, ya, ya metes cizaña. No. Pero no ande que... No, pues, digo, puedes, a lo mejor les pidieron un préstamo o hubo que ayudar a algún familiar. No, yo creo que fueron las envidias o fue algo así mal de ojo por parte de la familia de él, pero ya se los van a quitar por completa de encima. O sea que ya les va a ir bien económicamente. Súper bien. Qué bueno. Vámonos ahora con Kat Sega. Ella dice, Moni Vidente, estoy divorciada desde hace 10 años, pero no me ha ido bien en el amor. ¿Para cuándo encontraré el amor verdadero? Ya. Ella es del 28 de noviembre del 72. Sí, yo creo que para mayo. Para mayo ya viene encontrando una persona ideal. No veo que se case, pero sí veo que va a estar conviviendo mucho con esa persona que va a ser del signo de fuego. Si no, el leo, el sagitario. Ok. Y yo ya te veo muy feliz, amigas. Acuérdate que uno tiene que aprender a querer y a que nos quiera. No te puedes estar acordando siempre del pasado. Como te digo, a veces te quedas muy dolida por la persona del pasado. Yo con el pati, yo me quedé muy dolida por el pati. Pero te vemos muy recuperada, Moni. Más que recuperada. Bueno, ya con esa cara lo dijiste todo y nos da muchísimo gusto. Más que recuperada. Moni, vamos con otra pregunta. Dice Lisset Cariwis Cárdenas. Moni, quiero saber cómo me irá en el amor. Tengo un hijo con su papá. Perdón, tengo un hijo, pero con su papá no funcionaron las cosas. Estoy saliendo con una persona, pero quisiera saber si tengo futuro o si hay futuro entre nosotros. Y si pronto encontraré un trabajo, ya que tengo tres días de haber renunciado al último. Ella es del 25 de septiembre del 89. Sí, yo la veo que va a ser mamá el próximo año otra vez y va a ser una niña de este mismo muchacho con el que anda saliendo. Yo creo que ya se comprometen para el mes de abril o mayo. Y el trabajo ya lo vienes consiguiendo, a mí. Yo creo que ahora para el 6 de noviembre ya la veo trabajando. Así que, enhorabuena. Yo creo que a veces las cosas no funcionan. Acuérdense, amigos, que el amor no se acaba. Nada más se mueve el lugar. Pero uno siempre tiene que estar amando siempre. Porque nacemos con eso. Yo por eso soy bien querendona, amiga. Qué bueno, Moni. Qué bonitos esos mensajes que tienes para toda la gente. Es por eso que, bueno, pues cada vez que vienes ya sabes que aquí es la locura. En Twitter también se vuelve una locura. Ya lo saben. Cada vez que quieran preguntarle a Moni, ten pendientes. Y tenemos también el hashtag siempre de Monterrey al día. Hay otra predicción buenísima. Yo creo que Mets de Nueva York gana la Serie Mundial. Así de plano. Se lleva la Serie Mundial otra vez Nueva York después de 15 o 20 años. Yo creo que ya les toca otra vez y van a ser campeones. Eso sí que es una buena noticia deportiva, Moni. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y siempre por traer esta disposición tan maravillosa. Y bueno, es por eso que la gente te quiere mucho. Y nosotros también te queremos mucho. Gracias a ustedes por invitarme. Acuérdense que próximamente voy a estar aquí con unas recetas buenísimas ya para el fin de año. ¿Cómo le vamos a poner, amigos? ¿Cómo le vamos a poner el arbolito de Navidad por si estás soltera para casarte? Si te va mal económicamente para tener más abundancia. Para que no haya tantos pleitos en la casa. ¿Cómo debes de poner el árbol de Navidad? ¿Y qué colores tenemos que usar? ¿Y qué calzones tenemos que usar? Ah, sí. Los calzones del fin de año que son básicos. Gracias, Moni. Los quiero. Pues vamos con...